Río Bueno, alcalde, buenos días a todos. ¿Cómo está usted? 8 con 47. Hola, Nacho, un saludo para usted. Buen día. Buen día, alcalde. Para Alexandra y Karin también. Un abrazo grande. Muy atento, muchas gracias igual. Sí, alcalde, cuéntenos. Quique Bonan, te ha animado 12 años. No se esperaba esto, esta pifiadera ahí en Río Bueno. ¿Cómo lo vio usted ya que estaba de público también? Sí, de todas maneras. Bueno, para poder contextualizar y aterrizar un poquito el tema en particular en Río Bueno, lo que sucedió en nuestra comuna, que es muy distinto y lamentable lo que le pasó también al Guaso y lo menos. Nosotros en enero tenemos el mes aniversario, razón por la cual también ya durante mi gestión, durante 12 años, hemos tenido la presencia voluntaria, cero costo, no contratado como profesional, al Quique Borandé. El Quique es muy querido en Río Bueno, sabiendo también que es una comuna pequeña, 35 mil habitantes, que no se ha dirigido tampoco a la efervescencia con tanta fuerza o violencia, de todo lo que ha sido la contingencia nacional, razón por la cual también siempre nos ha acompañado, como bien digo, Nacho, en un momento, no de manera permanente de todo el show, pero sí de los grandes artistas y lo más trascendente, como fue lo que sucedió el día sábado, en el sentido de que estaba justamente comprometido para poder presentar a Denise Rosenthal. Y ese es el compromiso, más allá de cualquier situación, la gente siempre al principio de todo espectáculo masivo, gratuito, como son en nuestra comuna ya de manera histórica, también se coloca algún grano de presión para que empiece rápidamente, pero muy lejos de lo que podríamos pensar en una gran funa. O sea, hubo un par de pifas, efectivamente, pero gente que normalmente viene de otra cúpula. Alcalde, usted dice que las pifas que nosotros vimos en los videos radican básicamente en que querían que partiera rápido el espectáculo. ¿Qué pasa entonces con esta frase de que le gritan, bájate del escenario degenerado? Lo decía Daniela, que conversó con otras personas que estaban dentro de ese festival, que eran parte de los gritos en contra de Kike Morandé. ¿Usted desestima eso? No es que lo desestime, sino que no podemos contextualizar que fue algo general. Fue muy querido, más allá de las situaciones de historia personal, lo que a mí respecta para Río Bueno es un tema, particularmente lo que ha sucedido y todo el cariño que tiene mucha gente, respeto por la historia profesional de Kike Morandé también. Así que en ese sentido, no tengo duda, hay un par de grupos fuera de la comuna que no representan en absoluto, que lamento profundamente que haya pasado esta situación, pero también estamos viviendo una contingencia nacional cuando, insisto, estos espectáculos son de manera gratuita, no tenemos la forma ni la manera de poder controlar a alguien que esté fuera de toda la intencionalidad de celebrar un aniversario como este en nuestra comuna, y que particularmente todos los espectáculos se desarrollan de manera normal. Bueno, y también la gente tiene la posibilidad y el derecho también de decir lo que, de manifestarse, decir lo que piensa. Alcalde, ¿usted pudo conversar con el Kike? ¿Le pudo decir algo? ¿Supo cómo recibió toda esta situación? ¿Qué pasó? Bueno, tuvo un buen manejo. Obviamente era una situación que pudiese generar un poquito mayor descontrol, porque la gente no se esperaba a ver aquí. Siempre nosotros no lo anunciamos. No lo habían anunciado. Es una oportunidad y todos los años tiene la misma dinámica. Y en este contexto, nosotros también tampoco, con municipalidad, administración, jamás colocamos alguna limitante en términos de rutina. Pero toda la rutina, tanto por que alige el día anterior, que fue mucho más fuerte en términos de poder ser condescendiente con la contingencia nacional, tuvo una performance sin ningún problema y la gente absolutamente controlada. Pero sí, hoy día, y bien comparto lo que ustedes tienen como discusión en el panel, está cambiando el paradigma hoy día probablemente de aquellos humoristas que están ajustando un poquito en el tema de lo que es la contingencia social. Eso fue para todos. La que hizo muy bien, de manera elegante, fue Denise Rosenthal. Y después tuvimos nosotros la función humor, siguiendo a Denise, que son dos artistas que van a estar en línea, y también con la misma rutina social de lo que hemos visto últimamente. Y eso, evidentemente, también con el pasar de la pasión de la noche, va exacerbando algunos saltados. Y más allá del respeto a la actividad, se transforma en otra cosa. Le puedo preguntar, usted dijo abusando de la contingencia social. ¿Por qué abusando si cuando hoy día a los humoristas, yo creo que como audiencia, uno le pide que de alguna u otra forma sí se refieran al tema del estallido social, se hagan cargo, y busquen inteligentemente de tratar de hacer humor o no humor o un punto de vista arriba del escenario. Yo creo que los humoristas son los únicos que más que pueden estar encargados de eso. Y siempre ha sido así, yo no discuto eso, Nacho. Yo cuando hablo de ser abusivos también, pero hay que hacer de manera elegante, de tal manera que también los espectáculos legítimamente no se transformen en un peligro y en una amenaza para toda la gente que lleva en familia. Que no dejen de ser artísticos. Claro, particularmente contextualizando a nuestras comunidades, que en el sur somos un poquito más conservadores, estas actividades históricamente son de carácter familiar. Entonces, ya estamos acostumbrados a los grandes artistas y nunca hemos tenido algún tipo de problema. Por eso que descontextualizo lo que hubiera pasado lamentablemente con el Guadalajara, por lo menos. Alcalde, yo quería ver si ustedes habían previsto que esta situación podría ocurrir, porque a través de redes sociales, incluso Quique Morandé y los conceptos Quique Degenerado habían sido los temas más comentados en las últimas semanas. Habían días que sí, que se realizaban campañas y estas funas en redes sociales son bien constantes. Entonces, ustedes no monitorearon eso, no le llegó la información de que evidentemente es una señal de que algo podría pasar. Entendemos que el público de redes sociales es distinto al que podría estar como público en Río Bueno, pero es una alternativa que podría ocurrir. Sin duda, Nacho. Tiene mucha razón, yo diría, la capacidad de organización y capacidad de respuesta frente a cualquier minuto de contingencia que lo necesita. Las redes sociales son fundamentales para poder congregar a toda la gente. Nosotros evaluamos efectivamente la situación de conveniencia o inconveniencia que dice Quique, pero también comprendemos que hay una historia larga. Él camina por las calles de Río Bueno sin ningún problema, siempre con la misma voluntad, ha aportado muchísimo a nuestra comuna y en ese contexto, como un río bueno más, siempre puso a disposición la presentación solo de Denise del Rosenthal, como sucedió. Por lo tanto, más allá de eso, claramente es una situación que lamentamos. Así es, alcalde Luis Reyes, alcalde de Río Bueno, muchas gracias por estar conversando con nosotros. El buenos días a todos. Que tengan un buen día. Saludos a Río Bueno. Saludos al saludo. Muchas gracias, Nacho. Que estén muy bien. Hay algo que dijo el alcalde, que me gustaría ver si lo podemos conversar, y con el que discrebo absolutamente que tiene que ver con el manejo de Quique Morández arriba del escenario. Él ya nos dejó en claro de que ellos no preveían esta situación, dado el éxito de las presentaciones durante 12 años de Quique Morández y su relación con la comuna. Pero, ¿qué les parece a ustedes que un animador se plante en el escenario y les diga, si no les gusto yo, mala suerte. Acá lo importante no soy yo. O sea, entra en una pugna en donde me parece que no existe, pero del manual del animador, en párrafo 1, inciso 3, dice que no te puedes comenzar a pelear. Yo les digo a ustedes dos, que van a estar en dicha, no te puedes. Quieren que siga. Muy tranquilizador. O sea, ¿saben por qué se los pregunto a ustedes? Porque a mí no me ha tocado animar grandes festivales, pero la Karen recién estuvo en Olmue y me imagino que te tuviste que preparar de alguna manera para enfrentar eventuales contingencias como que el público también te pudiese interpelar en algún minuto. Y no sé si le respondería de esa manera. El escenario de Olmue, bueno, ha pasado también. ¿Te acuerdas que se subió arriba del escenario y todo en oportunidades también anteriores? Son manifestaciones más tranquilas. Sí, son manifestaciones y yo creo que existe, eso de entablar el diálogo probablemente es lo complicado, porque si llega alguien, tú, claro, le dices que comente o que diga lo que tiene que hacer. Si se suben arriba del escenario también, la instrucción nuestra era dejar que hiciera lo que tuvieran que hacer y todo el tiempo necesario. Pero yo creo que ese diálogo, ahora el alcalde me quedando vuelta a algo que dice, esto, Jorge Alís fue también, abordó el tema social, yo creo que eso es justamente lo que la gente quiere, que se aborde, ¿no es cierto? El tema social. Claro, pero acá estamos hablando de algo relacionado también con el tema femenino, con las reivindicaciones que han aparecido en el último tiempo. Aquí no hay opción de abordarlo o no abordarlo, si al final es él mismo como personaje el que se convierte en un tema relativo a todas las demandas que están sobre la mesa, que es hasta qué punto él representa lo que decía Hugo, esta como utilización de la mujer como un objeto para muchas veces hacer humor. Ahora, a mí me parece arriesgada la estrategia de él y le sale a lo mejor un poco duro esto de si no les gusta mala suerte, pero yo creo que lo que él trató de hacer era de decir, yo no soy aquí lo importante, o sea, más allá de mí, vayamos con el artista que sigue. Y desde ese punto de vista me parece raro que lo haya dicho y que no simplemente le haya dado paso al artista que venía, porque también él se expuso, siento yo, al momento de empezar para justificarse con lo de las pistas. Yo creo que se ha estimado el público de la Denise Rosenthal, porque el público de la Denise Rosenthal, yo los conozco, arte, ella es una cabra, bien en cabra digo yo, pues joven, muy encantadora, pero ella también, sus seguidoras son muy feministas, su discurso ha sido muy fuerte, muy consecuente y muy trabajado, creo que ella no se ha alejado ninguno de los temas de la contingencia, entonces puede ser que su público, que es un público, son jóvenes muy informados también, hayan tenido el rechazo a Kike Morandé por el tipo de humor que se hace maya, de que todos tengamos la libertad de hacer el humor que queramos, Kike, pero no me sorprende de Kike, fíjate, porque Kike es picado, no conocemos que le baja la cuestión en la misma teletoría, si me baja la cuestión me mando a cambiar, pero es un, sí, es un riesgo, pero yo creo que el Kike es lo más honesto, hay mucha gente que le ha pasado lo mismo y le hubiese gustado decir, ah, esa la puta. Yo creo que además se siente en casa, por eso él llega y dice, ah, mala suerte, eso es lo que me parece a mí, claro, se topó con un grupo, como tú dices bien, muy feminista y la gente ya por Twitter o por distintas redes sociales ya estuvo funándolo anteriormente, o sea, a mí la verdad no me extraña que lo hayan tratado de funar y más en el contexto en el que estamos, más en que había harta gente más que una feminista viendo este show. Pero fíjate que el alcalde dice algo así como, es que el público en el sur es conservador, yo creo que a mí me tocó presentar a la Denise Rosetta justo en la Semana de la Mujer que se celebraba ahí en San Javier, y el público, yo creo que en el Día de la Mujer, en el Año de la Mujer, en el sur, en el norte, creo que tiene ahora un discurso bien homogéneo, no tengo la sensación, sí, pero Nati igual tiene razón. de que no, como que esta gente no lee, perdón que, no quiero ser más grave, pero como que no lee el Chile, el Chile de hoy, el Chile que cambió, cuando dice el alcalde, no es que no nos preparamos para una contingencia, no es que subimos al escenario al Quique porque llevaba 12 años animando y no había tenido ningún problema. Eso ha ocurrido con un montón de figuras desde la televisión y también con políticos. Hoy día Chile, y con esto no estoy diciendo que no hay que subir al escenario al Quique Morandé en ese festival u otros, pero de una manera diferente. Hoy día, todos los personajes públicos, políticos, deportistas, conductores, actores, se plantan en sus trabajos de una manera diferente. El Quique Morandé, ni el Quique, ni la municipalidad de Río Bueno lo hizo en este caso. Y eso es decirle a la gente, me da lo mismo, lo que hiciste, no cambiamos, estamos siendo iguales que el año pasado. Y lo que ocurrió, responde a que la gente le está diciendo, hey, nosotros sí cambiamos. es sonrío